A pesar de que hoy el río se mantiene en esas condiciones, el transcurrir de las horas podría aumentar su caudal y sobrepasar ese muro. Nos encontramos en vivo en el sector de los estudiantes y vamos a ver, conversar con alguna de las personas que habitan en las inmediaciones de este río Yuna. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Saludos. Vamos a ver si podemos, queremos conversar con alguno de ustedes si es posible. Estamos en vivo para Telenor. Doña Lourdes, ¿está por ahí? Doña Lourdes. Bueno, vamos a ver si podemos conversar con Doña Lourdes. Entonces, una persona muy querida por aquí en el sector barrio de los estudiantes. Miren, algo que nos preocupa bastante, sí, es que durante el tiempo que hemos estado por aquí en Arenoso, hemos observado que prácticamente la población no se está cuidando al COVID-19. ¿Y en qué sentido? En la colocación de la mascarilla. Observen ustedes, señores, como prácticamente nadie de los habitantes, y más en este sector de los estudiantes, están sin la mascarilla, al igual que los niños. Todo el mundo está sin mascarilla y esto es muy lamentable, muy preocupante, ¿eh? Lo que está ocurriendo. Bueno, vamos a ver entonces. Lourdes, ¿y usted? Estamos en vivo, Lourdes, para Telenor. En estos momentos, cobertura total, dándole seguimiento a lo que puede ocurrir por el paso de la tormenta Isaías. ¿Cómo se mantiene esto por aquí? ¿Cómo ha estado en el día de hoy? Bueno, ha estado lloviendo mucho y ahora mismo estamos en muchas dificultades, porque el muro está como cuarteado por ahí y está frente a frente a la casa mía y me hace mucho efecto a mí eso. ¿Cuál es el temor que usted tiene entonces? Claro que explote eso cuando sube el río y se lleve la casa. Pero dígame algo, porque ahora... Yo no me había dado cuenta de eso. Ahora, Lourdes, ahora la... Bueno, muy bien, muy bien por parte de la joven decirle a Lourdes, ¿verdad? Que se coloque la mascarilla. Recuerden ustedes que estamos en una pandemia y que todos tenemos que poner de nuestra parte y ella está cumpliendo. Muy bien. Lourdes, decías un momentito que hasta el momento el caudal del río se encuentra muy por debajo, pero ¿puede subir más? Claro que sí, porque el río sube de un pronto. El río en un momento sube, en un momento llena el río. ¿No es suficiente ese muro entonces? Él es suficiente, pero que ahora mismo el río como que se escuartió, el muro se escuartió. La hija mía me estuvo diciendo que escuartió por allí. Y si más o menos el río sube de un pronto, yo temo, porque nosotros vivamos muy cerca del río, del muro. Y mira las condiciones de la casa mía. Entonces, si va ahí, yo pronto subí uno durmiendo de noche. ¿Es un peligro? Claro. Bueno, ahí está la preocupación por parte de Lourdes, el residente en este barrio David. Vamos a adentrarnos. Riley, estamos en vivo para Telenor en estos momentos. Por allá vemos parte de la juventud de este sector que se encuentran. En estos momentos, en esta cobertura, estamos en uno de los sectores más populosos, más populosos de la provincia de Duarte. El barrio David. Barrio David. Así que vamos a ver si podemos ver a esta gente que se encuentra por aquí. Y, bueno, si es posible, una partidita de Don Vino. Solamente queremos, ¿verdad? Es una impresión solamente de la señora del centro, entonces. Estamos en vivo. De la señora del centro. Mamá, ¿y usted? ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Joven, joven, estamos en medio de esta tormenta Isaías, ¿verdad? Ustedes se encuentran cerca del río Yuna. ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, hasta ahora nos sentimos bien porque todavía no hay peligro, pero hay que estar preparados. Hay que estar preparados. ¿Puede el río subir y venir aquí donde ustedes dicen que sí, que puede coger más agua? Puede coger más agua, pero dudo que pase porque nuestro presidente, gracias a Dios, nos hizo un muro responsable ahí. ¿Ustedes confían en ese muro, entonces? Hasta ahora sí. Bueno, vamos a ver quién habla por allá, ¿verdad? Que solamente dice y no podemos ver. Estamos en vivo en el barrio David, perteneciente, perdón, el barrio Los Estudiantes, correspondiente a este municipio de Arenoso. Vamos a ver a conversar con esta señora en vivo, en estos momentos, cobertura, dándole seguimiento a los efectos que pueda causar Isaías. Mi doña, ¿cómo es su nombre? Jesucitaria. Jesucita, usted tiene mucho tiempo viviendo por aquí, doña Jesucita, ¿verdad? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto tiempo? Diez años. Diez años. Jesucita. Desde que tenía diez años. Desde que tenía diez años. Bueno, usted más que nadie no puede hablar de la experiencia suya vivida durante todo este tiempo aquí al lado del río Yuna. Que vivía el río Botano, que vivía el Botano, ya, gracias a Dios. Tengamos un muro. Tienen un muro. Pero, por la experiencia que usted tiene, ¿usted no cree que el río pueda subir de un momento a otro? Por eso, porque Dios no, no hay nada. Difícil. Bueno. Bueno, pues muchísimas gracias a usted entonces. Muy bien. Ahí está la gente buena de este barrio, Barrio Los Estudiantes, en este municipio de Arenoso, cobertura total. Rani, ¿qué te parece si en estos momentos entonces vamos por allá donde está el muro para ver cuál es la situación actual? Debemos de decir que antes de estar construido ese muro, justamente la crecida del río provocaba inundaciones en esta parte. Ha sido siempre un clamor por parte de los habitantes en esta zona. Vamos a ver entonces cómo se encuentra en estos momentos el río Yuna, uno de los ríos más caudalosos del país. Y ahí está. Mírenlo ahí, señores. Bajo normalidad se encuentra este río. Un río que, como les decía, en otras ocasiones, y más para esta fecha, siempre subía. Tendía a subir mucho más. Y ahí ustedes ven que está todo, que se mantiene por el nivel normal, si podemos decir. Sí han dicho otros y algunas personas de que temen de que en las próximas horas el río pueda subir. Cobertura total. Desde el sector Los Estudiantes, dándole seguimiento a Isaías. Desde el Bajo Yuna, es todo por el momento. Regreso con ustedes. Gracias, Vladimir Paula. Usted mantenga la sintonía con Teleoperadora del Nordeste, Telenor. En breve, a las 6 de la tarde, NTN. Los detalles. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos bailar a dormir. Vamos, vamos, y vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Gracias.